¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seguro, seguro. 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 Seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. 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 A ver. Ano, a ver. A ver, va. Dale, Pepe. Pepe, ya lo veo. Terminado. ¡Vamos! A ver. ¡Buena mate! ¡Bien, Pepe, bien, bien! ¡Heliz que empezamos a hablar, pues! Un tracing. Ahí sale el tiempo, eh. Un juego. Fue ella ha falta. ¿Vamos a cambiar, eh? ¡Vamos! Mantenga, listo. ¡Listo! Ahí. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Vale, dale, dale, dale un poco más. Un poco más distancia. Muy bien. Bien has estado, bien. Diment him ese. A veces hay ... Buenas besos bien, los doce... la vuelta la vuelta y un auto O de una o antes Juega, no adelanta Para, para Al lado de Estado Al lado de Estado Cerca, cerca ahí Sí, sí Dale, 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 dale Dale, dale, vamos Dale, dale Pincho, pincho Pincho, pincho Pincho, pincho No, eh, no, eh, no Vamos, vamos Pará, pará, pará ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Dale Dale Dale, dale, de vuelta Vamos, contadito Vamos, se queda, se queda, dale Acá, 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 acá Bhome sun ¡Pincho! Quem, ча, viene,ammen Vamos, segu- Bien, bien, Marco Bien, bien,�ami Gina bán Bien, México, la segunda pelota nuestra, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Solo! ¡No! ¡Papé! ¿Qué pasó? ¡Sien, quince, uno, un! ¡Solo! ¡Solo, libre, tío! ¡Está libre, tío! ¡Fuera, fuera! ¡Solo! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Como más, dale! ¡Como esto, ¿eh? ¡Como esto, eh! ¡Fuera, bueno, bueno! ¡Fuera, bueno, bueno! ¡Azúbelo acá! ¡Ven, ven! ¡Está agarrando, tío! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí, lo tanto! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Vuva, vuva, vuva! ¡Poder, poder! ¡Dale, poder! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡La segunda! ¡Poco! ¡Bichu! ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! ¡Está agonitado! ¡Está agonitado! ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! ¡Vamos a estar afuera, eh! ¡Tres dos! ¡Gracias! ¡Poli, canta! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tato, metete! ¡Bien, Micho! ¡Bien, Micho! ¡Achá! ¡Achá! ¡Bien, Poli! ¡Sí, lo veo! ¡Marco, suba más! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos pasos! ¡Dos pasos! ¡Dos pasos! ¡Bien, Micho! ¡Bien, Micho! ¡Bien, Micho! ¡Bien, Micho! ¡Bien, Micho! ¡Vamos, Micho! ¡Vamos a salir, Micho! ¡Dale, dale! ¡Ya está, Poli! ¡Ahí está! Si no, libre la pelota Si no, libre la pelota Vení a usar No me sirve, no me sirve No me sirve No me sirve No, no, no Vamos, juez No Si no, si no Si no, si no No vas a vaso, viste Parado, parado Parado, parado, parado Parado, 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 Pepe Arregate contato, arregate contato Venga, 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 venga Venga, venga, venga Siguientito 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 Guarda acá, guarda acá Venga, venga, venga Vamos, la segunda es nuestra, trinchi ¡Gracias! 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 ¡4 cada uno eh! ¡Gracias! 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 Para el juicio, para el juicio ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se puede jugar! ¡No dos metros! ¡Es la regla! ¡Está escrito! ¡Para mandar a un poco a casa! ¡No se puede jugar! ¡No se puede jugar! ¡No se puede jugar! ¡Muy bien! ¡Cuidate, Poli! ¡Pasó! 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 ¡Sí fue! ¡Sí fue! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Arriba! ¡Estálo! ¡Estálo! ¡Dale! ¡Dale Turco! ¡Dale Turco! ¡Dale Turco! ¡Dale! ¡Dale Tú! ¡Dale! ¡Dale Corlevo! ¡S Mira Jafa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Pepe ¡Dale! ¡Dale Pepe! ¡Dale Pepe! ¡Ccagan! ¡Giro! Tiro, eh. ¡Apura, eh! ¡Fuera, eh! ¡Finchón, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Finchón, ahora sí! ¡Ahora no es! ¡Ahora sí! ¡Vamos cerca, eh! ¡Muchas gracias! ¡Cuidado, Nachi! ¡Vamos, Elié! ¡Vale, dale! ¡Figato, fíjato! ¡Otra, otra! ¡Fuey, go! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Isabel! ¡Dale! ¡Aquí bien, estábete! ¡Pero! ¡Los todos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, go! ¡Vení encima a ti! ¡Encima a ti! ¡Figato, vigato, vigato! ¡Pero! ¡ driesuosa! Y ¡Vev嘩! ¡Vavale! ¡Vení encima a ti ! ¡Ves estar, mira! ¡Ves estar, mira! ¡Vas estar gozado! Llega, 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 Llega Abri, Abri, Abri Llega, 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 Llega Willy, 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 Willy. Sí, 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 sí. Sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno de interrumpo! ¡Cómo tiempo! ¡La roca, la roca! ¿Está bien? ¡Jalo, jalo, jalo que juegue! ¡Sí me voy! ¡Jalo! ¡Ya! ¡Ya! Sí fue, sí fue este y yo. ¡Vale! ¡Bien, rápido, eh! ¡Dordo, dale, dale! ¡Ohhh! ¡Vamos, vamos, eh! . . . . Pará, 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 pará. Pará, pará. Pará, 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 pará. ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No la puede atrasar! ¡Adelantate, Santi! ¡Dale! 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 ¡No solo! ¡Dale! 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 ¡Ven, ven, ven! Ahí, 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 de frente. Tranquilo Beto. ¡Enrima! ¡Enquilo! ¡Machis! ¡Loco, loco! ¡Cambio! ¡Mucho, punto Beto! ¡Cambio! ¡Mucho! ¡Cambio! ¡Mucho, cambio! ¡Cambio! ¡Quítale! ¡Cambio! ¡Váremos un poco! ¡Cambio! 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 ¡Viento, Venta! ¡Vento, Venta! ¡Gracias! 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 ¡Hday! ¡Gracias! ¡Pточно! ¡Estou listo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puede estar el lateral allá? ¿Puede estar el lateral? 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 ¡Puede estar el lateral? ¿Puede estar el lateral? ¿Puede estar el lateral?